Aguascalientes sin fiscal. En medio de una ola de ejecuciones a balazos, como nunca se había presentado en la historia del Estado, de manera inopinada, Jesús Figueroa Ortega dejó la Fiscalía sin avisarle a nadie y mucho menos dar cuentas a los ciudadanos. Resulta que en su afán por obtener la notaría 72, que ya le había prometido el gobernador Martín Orozco, desde el pasado lunes 5 de septiembre, Figueroa Ortega no está al frente del órgano de procuración de justicia de la entidad. En su lugar, despacha Juan Antonio Cermeño Romo, vicefiscal de investigación de delitos. Pero Jesús Figueroa no se fue para siempre. Por el contrario, hoy viernes estará reintegrando a sus labores una vez que hubo obtenido el FIAT y realizado al menos una acción notarial, tal como se lo exige la ley. Por cierto, el fiscal regresa de su breve permiso autoconcedido el mismo día que Porfirio Sánchez vuelve a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tras haber sido detenido a la vista de todos y meses después exonerado. Sin embargo, lo que más llama la atención es que Jesús Figueroa Ortega presentó su renuncia como juez penal ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes, misma que le fue concedida sin mayor problema el miércoles anterior, echando así por la borda toda una carrera en el Poder Judicial y a sólo unos años de jubilarse con jugosa pensión. También es alarmante, por decirlo menos, que al pretender ejercer como fiscal general del Estado y notario al mismo tiempo, sólo se muestre un profundo desaseo en las formas, pues a los protagonistas de este agonizante sexenio ya no les importa torcer lo que haya que torcer con tal de pagar favores y de salirse con la suya.